¡Ay, mi madre! ¿Quién es? ¡Ya voy! Con lo agustito que estaba en la caja, coñando el sueño, me despiertan la gente sin venir aquí. ¡Ay pe... ¡Ay! ¿De-de-de-de-de-de-do! We would like to play. ¡Aaah! ¡Odiados hermanos! Estamos reunidos aquí para unir a estas dos gárgolas en matrimonio. ¿Alguno de los presentes conoce algún impedimento por el que estos dos no deban casarse? ¡Todo esto es una farsa! ¡Sorio! ¡Continua, Firthas! ¿Tú, Lord Seth, señor del mal, quieres a Rita Repulsa como esposa? ¡Pero! ¡Chile! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Sí, quiero! ¡Y yo también! ¡No, no! ¡Y tú, Rita! ¡Sí! ¡Te gozé! ¡Socorro! ¡Aquí antes! ¡Mamá, me ahoga! ¡Cállate, niña! ¡Yo no soy tu madre! ¡Para siempre! ¡Tu madre está encerrada en el sótano! ¡Primero te mataré a ti y luego enviaré a tu madre al infierno para siempre! ¡Altor! ¡Altor! ¿Quién eres tú? ¡Soy el ser y vestido de bisonde! ¿Qué estás diciendo? ¡Nunca he oído hablar de eso! ¡Toma, Ana, toma! ¡Se desintegra! ¡Es de la muerte! ¡Hasta luego, Luca! ¡Altor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe dónde está el feto de tu padre? ¿Dónde está tu padre? Insista, señor Conde, ¿no ve que se está disimulando? Usted presiona al hombre, presiónala. Es una testigo de cargo. Y si no, cántame la cargo ahora mismo. Así me gusta, señor Conde. Así se habla. ¡Hala de Cantalucas! Que el feto de la cacatúa sabe más de lo que parece. Ahora vas a cantar por la gloria del alma del padre del señor Conde. ¿Dónde está, don Taylor? ¿Dónde está, don Taylor? ¿Dónde está, don Taylor? ¿Querés decirte una cosa? Dice, ¿qué? Te tengo que decir, ¿tú no sabes que Manuel es homosexual? Y dice el otro, ¿cómo? ¡Cobarde! ¿Cómo te atreves a decir esa palabra? ¿Cómo puedes decir esa palabra tú? Ese no sabe ni leer, ni escribir, ni tiene estudios primarios, y además es mariquita. ¡Gracias! ¡Lota! 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 ¡Lota!